Vamos a rular ya que se me ha olvidado Rico Wanyu, rico Wanyu A ver esta Nur Open, esta Krono Open y demás Pero bueno, creo que Wanyu no va a ser bueno Bajo ningún concepto Esto va a ser horrible Esto va a ser un suplicio tío, aquí voy a llorar como un cabrón No, 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 no Bueno, no está mal El Bama ha intentado vitear con el Shell y demás Pero bueno Voy a quedar rápido para que me dé tiempo a pillar el Red Para pillarle en el Red Hostia, va demasiado rápido Se lo robo con el Dawn, baby Ni eso tío Tío, menos mal que me ha salido bien Me llega a pasar lo mismo que la partida que con Gilgat y me cago encima Ha estado bien, ha estado bien Esa kill entra mucho en el mental ¿Sabes? Esa kill entra mucho en el mental Lo malo es que se había llevado el Red Mucho daño Mucho daño No me metes a mí ¿Ha ulteado? Esa ha sido la última Ravete, ¿no? Toca sufrir este puto 20 Ah, que no me corta Ah, bueno Vale, vale ¿Puedes play 2? No Pensaba que le iba a quitar el malo, la verdad Bueno, aseguro el rey, ¿verdad? No Vale Voy a pillar Gengis ahora después Necesito cargar ya La pasiva del vaho Imprescindible Voy a blinkar aquí Debería morir aquí Puta tío Vale, buen chico, cazado Segura, segura mucho, tío Segura mucho Rarete que esté perdiendo tanta wave, ¿no? Por charsearme aquí Al final va a morir él No me lo puedo creer, tío No me lo voy aтовir él No me lo voy a decir